Se encuentra ya con nosotros, nuestro próximo Presidente de la República. ¡Ponesto, valiente! ¡Ese es mi Presidente! ¡Ponesto, valiente! ¡Ese es mi Presidente! ¡Ponesto, valiente! ¡Ese es mi Presidente! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor luchando obrador! ¡Es un honor luchando obrador! ¡Es un honor luchando obrador! ¡Ponesto, valiente! ¡Ese es mi Presidente! ¡Es un honor luchando obrador! ¡Пonesto, valiente! ¡Ese es mi Presidente! del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por su presencia. Años de atraso, años de marginación. ¿Dónde quedó ese que se dijo el que iba a ser el presidente del empleo? Han sido años y años de atraso de marginación, pero ahora muchos años de una violencia generalizada en el país. Este país no se merece eso. Por eso, en el 2012, Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente de este país. Sin más triángulos, más que la propia presentación de él mismo, luchador incansable, queremos darle el uso de la palabra a nuestro próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de las colonias, los barrios, y todos los pueblos de esta delegación Álvaro Bredón. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y hoy, vengo a informarles sobre nuestro propósito de transformar a nuestro país. Y hoy, pero antes, quiero agradecerles a todas, a todos ustedes, por su apoyo, por su respaldo, en estos últimos cinco años. Después del 2006, pasamos momentos, tiempos difíciles, pero contamos con el apoyo de mucha gente, así como ustedes, en todo el país. En esos tiempos difíciles, me dijo un anciano campesino, siga usted adelante. Yo, ni dormido, me voy a voltear. Yo voy a apoyar. Y así, como es expresión, muchas otras, de millones de mexicanos, mujeres y hombres, que no han perdido la fe, que no han perdido las esperanzas. Por eso, lo primero, es mi agradecimiento a todas, a todos ustedes. Los quiero con todo mi corazón. Eso es lo primero. ¡Aplausos! 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 Agradecer también a los dirigentes sociales, a los dirigentes de organizaciones civiles. Agradecer a los dirigentes del PRD, del PT, de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadán. y agradecer también de manera especial a quienes forman ese gran movimiento, a quienes han construido ese gran movimiento Regeneración Nacional Morena. ¡Aplausos! Muchas gracias a todas, a todos ustedes. ¡Aplausos! Hoy, en Gustavo Amadero, luego en Iztapalapa, ahora con ustedes, más tarde en Benito Juárez, en este día iniciamos una nueva etapa en la vida pública de nuestro movimiento y en la vida pública de nuestra país. También vamos a ir a Contreras. Hoy comenzamos esta nueva etapa. Son seis meses y días. Es un periodo muy decisorio, un periodo que va a definir el futuro de nuestra nación. Hoy comenzamos y voy de nuevo a recorrer todo el país a reunirme con indígenas de todas las culturas, de todas las etnias. Me voy a reunir con campesinos, con obreros, con trabajadores independientes, con maestros, profesionistas, con intelectuales, con artesanos, con artistas, con comerciantes, con empresarios, con jóvenes, mujeres, adultos mayores. Voy a reunirme con con los integrantes de nuestra nación, de todas las clases sociales. Porque quiero invitar a todos para que juntos, unidos, desde abajo, con los ciudadanos, con el pueblo, podamos rescatar a México. Queremos convencer, persuadir que necesitamos la unidad de todo el pueblo para sacar adelante a nuestra nación. Debemos dejar de lado odios, rencores. Tenemos que unirnos todos en un propósito, sacar a México de la traza en que se encuentra, sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, poner a México, el concierto de las naciones del mundo, en el lugar que merece, en el lugar que le pertenece a nuestro gran país. No hay ninguna justificación para lo que está sucediendo, para esta situación de decadencia, de crisis económica, de bienestar social. No se justifica, no tiene razón de ser el que haya esta inseguridad, tanta violencia que está afectando, a todos los mexicanos. Vamos a hacer el compromiso entre todos de salvar al país. Hace unas horas, decía yo, en Iztapalapa, que no se entendió bien, se malinterpretó el planteamiento que hice en el 2006, en el 2006, que se resumía y que se sigue sintetizando en una frase, que por el bien de todos, primero los pobres, pensaron algunos de buena fe, otros de manera interesada, íbamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. no entendieron de que lo que se trata es de que haya justicia, igualdad, porque eso es lo que puede garantizar de manera definitiva y duradera el que haya tranquilidad y el que haya paz, social. No pretendemos quitarle a nadie sus bienes. Nosotros no estamos en contra de los que con esfuerzo, trabajo y de conformidad con las leyes han logrado tener un patrimonio. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida, estamos en contra de la corrupción porque sostenemos que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que eso es lo que ha dado al traste con todo, que esa es la causa principal de la monstruosa desigualdad social que hay en el país y esa es la causa de que haya inseguridad y violencia en nuestro país. Por eso lo que planteamos sin quitarle nada a nadie es que el presupuesto público que es dinero de todos, dinero del pueblo se distribuya con justicia y de manera especial que ese dinero se cuide y que no vaya a parar como ha sucedido desde hace mucho tiempo a unas cuantas manos. Lo que queremos es que no se roben el presupuesto público que es dinero de todos y que debe de servir para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de todo nuestro pueblo. No hace falta expropiar bienes, quitarle a los ricos para mejorar la situación económica y social de millones de mexicanos que se debaten en la pobreza. Solo se necesita de que haya un gobierno honrado que distribuya el presupuesto con justicia. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? 3 billones, 500 mil millones de pesos. Es una cantidad muy grande de dinero, nada más para tener una idea, si ese dinero se distribuyera en partes iguales. No hablemos de justicia, porque si se distribuyera el presupuesto con justicia como debe de ser, se tendría que dar más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Pero no nos metamos en eso, nada más hagamos una división, una cuenta sencilla. Tres millones, tres millones, quinientos mil millones entre los jefes o jefas de familia que hay en nuestro país, alrededor de 26 millones. ¿Cuánto correspondería a cada jefa o jefe de familia? 10 mil pesos mensuales. Y eso no sucede de cada 10 mexicanos que tienen ocupación, que tienen trabajo. 7 mil pesos mensuales. Por eso decimos que si se maneja bien el presupuesto, van a mejorarse las cosas en el país. Hoy estoy planteando que logremos un acuerdo entre pobres y ricos, entre todos los mexicanos, de todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones, para que juntos saquemos adelante a nuestro país. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Manejar ese presupuesto público con honradez. ¿Y cuáles tienen que ser las acciones, los programas? Primero, impulsar todo lo que tiene relación con las actividades productivas, rescatar al campo del abandono en que se encuentra, apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, apoyar al pequeño, mediano comercio, hacer que la economía nacional crezca, porque llevamos muchos años sin crecimiento económico, en 28 años la economía de México ha crecido apenas 2.5 al año, y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero, crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso lo primero tiene que ser impulsar actividades productivas, para que haya empleo. Queremos que desde el primer año la economía de México crezca cuando menos 6% y que se mantenga así en 6 años, para que de esta manera se puedan generar los empleos que se necesitan. Un millón doscientos mil empleos nuevos cada año. Esos son los empleos que se tienen que crear año con año. Ese es el propósito que tenemos. También lo he venido diciendo, lo repito aquí, en Álvaro Obregón, no es nada más lograr que vuelva, que regrese o que se establezca la normalidad económica, que haya crecimiento y haya empleo. Es que también hay un saldo de muchos trabajadores, muchos mexicanos, sin empleo, sobre todo los jóvenes. Y tenemos que atender ese rezago que hay. Al mismo tiempo que se va estabilizando la economía, que se van generando empleos, tenemos que atender el rezago. Tenemos que ofrecerles oportunidades de trabajo y de estudio a 7 millones de jóvenes que actualmente no tienen trabajo ni tienen posibilidad de estudio. Estoy haciendo el compromiso que con el nuevo gobierno democrático en los primeros seis meses vamos a crear 7 millones de empleos. Se va a dar oportunidad a todos los jóvenes que actualmente no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Dicen algunos que no se puede, que es una falacia que es imposible. Miren, en Estados Unidos se padeció una crisis muy fuerte, una, como le llaman los especialistas, depresión económica, una gran recesión. En 1929, siglo pasado. Pero en ese entonces tuvieron los estadounidenses la fortuna de contar con un buen presidente, Franklin Delano Roosevelt, y él echó a andar un plan para devolverle la esperanza a su pueblo. Declaró que iba a haber empleo pleno, es decir, que iba a haber oportunidades de trabajo para todos los estadounidenses. Y en seis semanas le dio ocupación a cuatro millones de estadounidenses, sobre todo jóvenes. Por eso digo yo, no van a ser seis semanas, van a ser seis meses. Y le vamos a dar ocupación a siete millones de jóvenes, y se les va a dar oportunidad de estudio. Ese es mi compromiso. Se va a llamar ese programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Va a ser un preempleo, para que cuando la economía ya esté creciendo, vayan ellos incorporándose para tener mejores salarios. ¿En qué se van a ocupar los jóvenes? Hay muchas actividades productivas que se van a impulsar y se va a requerir la participación de los jóvenes. Tenemos que reforestar todo el sureste, cuando menos un millón de hectáreas de árboles maderables se van a sembrar en el sureste, no sólo porque se requieren los empleos y porque el producir madera es un negocio. Actualmente estamos comprando, importando la mitad de la madera que consumimos en el país, sino porque necesitamos cuidar nuestra ecología, nuestro medio ambiente. Vamos a construir también muchos caminos. He recorrido palmo a palmo todo el territorio nacional. Los dos mil treinta y ocho municipios de México y los cuatrocientos dieciocho municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Hay de los municipios del país más de trescientos que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Vamos a construir todos esos caminos, no con maquinaria o con contratismo. Lo vamos a hacer con el uso intensivo de mano de obra. Caminos de concreto, como se hace en las calles, en las ciudades, para que haya mucha ocupación, mucho trabajo. Hay muchas actividades en las que van a trabajar los jóvenes y también va a haber capacitación para el trabajo. Muchos profesionistas que no tienen empleo van a dar clases en talleres para formar a los jóvenes en oficios, en actividades. Y también hago el compromiso y lo voy a cumplir de que ningún joven que quiera estudiar va a ser rechazado 100% de inscripción a todos los jóvenes en las universidades públicas. Se va a terminar con esa mentira, con ese pretexto de que se rechaza a los jóvenes porque no pasan del examen de admisión. Cuando eso no es cierto, no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay presupuesto suficiente para la educación pública y no hay espacios. Y por eso se rechaza a los jóvenes. Ha sido muy irresponsable actuar de esa manera, cerrarle las puertas a los jóvenes. Tenemos que dar oportunidades de estudio, tenemos que atender a los jóvenes, tenemos que garantizar que haya oportunidades para todos, que ya no se les siga cancelando el futuro al pueblo de México porque de esa manera, de esa forma, es como vamos a serenar a nuestro país. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, a diferencia de los que quieren enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, como si se pudiese apagar el fuego con el fuego, a diferencia de los que piensan de esa forma que van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia y nada más con soldados y con marinos y policías y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas, nosotros vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con justicia, en el entendido, con el criterio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Así vamos a serenar a nuestro país. Ustedes ya me conocen, fui jefe de gobierno en esta gran ciudad. Ustedes ya me conocen, fui jefe de gobierno en esta gran ciudad. Todos los ciudadanos mexicanos después de los 68 años van a tener derecho a una pensión y en comunidades indígenas donde hay más necesidad y más pobreza. La pensión para adultos mayores se va a entregar a partir de los 65 años. La pensión también para todas las personas con discapacidad en el Distrito Federal y en todo el país. Va a haber becas para madres solteras, para que sus hijos no abandonen la escuela. Todos los estudiantes de familias humildes van a tener una beca mensual. Y así como en el Distrito Federal, que todos los estudiantes, esto por un programa que aplicó ese gran gobernante que es Marcelo Ebrard, todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual. Ese es el compromiso, no sólo para el Distrito Federal, sino para todo el país. Vamos a regularizar la tenencia de la tierra. Se van a entregar escrituras, porque hay muchos predios que no se han podido todavía regularizar, aunque la gente ya vive desde hace muchos años en esos predios, en esos terrenos, ya es de dominio público, por derecho, que esos predios le pertenecen a la gente. Pero no han habido estos trámites para regularizarlos y entregar escrituras públicas. Vamos también, como lo hicimos en el Distrito Federal cuando fui jefe de gobierno, a ver un amplio programa de construcción de vivienda, de ampliación de vivienda y de mejoramiento de vivienda. Vamos a garantizar lo que ya está establecido en la Constitución, pero que sólo es letra muerta. Derecho del pueblo a la educación, derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Vamos a garantizar la seguridad social a todos los mexicanos. Lo que se llama Estado de Bienestar. Que haya seguridad, que haya bienestar para el mexicano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Eso es lo que yo ofrezco, que haya justicia en nuestro país. Y les digo, no se preocupen acerca de dónde va a salir el dinero. Hay bastante. Miren, nada más piensen en la gran contradicción que significa que vivamos en un país rico con pueblo pobre. Nuestro país, a pesar de que lo han saqueado por siglos, tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas. En el norte hay minas de oro, de plata, de cobre. En el sur, sureste, agua, petróleo, gas. En todos lados hay un pueblo bueno. Esa es la mejor riqueza de nuestro país. El mejor recurso de México es su gente. Por eso no se justifica lo que está sucediendo. No es posible que estemos en los últimos lugares en cuanto a justicia social en el mundo teniendo tantos recursos naturales y teniendo un pueblo con vocación productiva. Uno de los pueblos con más vocación por el trabajo en el mundo. Tenemos que arreglar esto. Y no es que no haya también presupuesto. Ya hablé. Hay presupuesto suficiente. ¿Saben cuánto vamos a juntar desde el primer año ochocientos mil millones de pesos? ¿Por qué? Se los explico de manera muy sencilla. Vamos a tomar tres medidas. Una, vamos a reducir los gastos del gobierno porque tenemos un gobierno oneroso. un gobierno que le cuesta mucho al pueblo. Ya hablé de que el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Quién mantiene la estructura del gobierno? El pueblo. Es un gobierno mantenido y se puede decir bueno, para nada el que se tiene en el país. Por eso lo primero va a ser terminar con los privilegios de la alta burocracia de todos los que trabajan en el gobierno. Les pongo un ejemplo. De esos tres billones quinientos mil la nómina del gobierno lo que cuesta pagarle a todos los que trabajan en el gobierno cada año significa ochocientos sesenta mil millones de pesos. Es una cantidad muy gran. Nada más la nómina de todos los que trabajan en el gobierno pero de ahí de esa nómina se le paga a maestros a médicos a servidores públicos que cumplen con su función que cumplen con una función social pero también de esa nómina se le paga o se destinan recursos para los de mero arriba a los de la alta burocracia que son apenas el tres por ciento de todos los que trabajan en el gobierno pero ese tres por ciento se lleva doscientos mil millones cada año porque son sueldos de trescientos de cuatrocientos hasta de seiscientos mil pesos mensuales eso lo vamos a corregir nada más tomando como decisión reducir a la mitad los cueldos de los de mero arriba obtendríamos cien mil millones de pesos al año de ahorro y eso lo vamos a aplicar más otras medidas se van a terminar los privilegios de los altos funcionarios públicos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y vamos a predicar con el ejemplo pero no el presidente de la república va a ganar la mitad de lo que recibe el que actualmente está a cargo del poder ejecutivo la mitad y no va a haber aviones ni helicópteros ni nada de esos lujos va a haber austeridad republicana eso nos va a permitir ahorrar trescientos mil millones de pesos al año vamos también y esa es la segunda medida aplicar una política fiscal para que los que actualmente no pagan impuestos sobre todo los de arriba sin ofenderlos sin agredirlos de buena manera convenciéndolos persuadiéndolos de que tienen que actuar como buenos ciudadanos para que se cumpla lo que establece la constitución de que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva es decir que tiene que pagar más el que obtiene más ingresos no como está la situación en nuestro país que los que pagan impuestos son los trabajadores asalariados son los pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes del pueblo raso y los de mero arriba no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelta si se acaba con esos privilegios fiscales vamos a tener ingresos adicionales de alrededor de 200 mil millones de pesos al año y la tercera medida va a ser cortar de taco con la corrupción hablaba yo del presupuesto nacional 3 billones 500 mil antes se decía que para que se entregara una obra a una empresa constructora se tenía que dar un soborno una mochada del 10% ya ahora ni siquiera es el 10% es el 20% hasta el 100% hasta el 200% por la corrupción que hay tienen que hacer una obra vial que cuesta 100 millones y la cobran en 200% en 300 millones si se termina con eso yo calculo que vamos a ahorrar cuando cuanto mínimo vamos a ahorrar 300 mil millones por eso decía 300 mil con el plan de austeridad 200 mil acabando con los privilegios fiscales y 300 mil millones de pesos combatiendo la corrupción 800 mil millones de pesos ¿para qué? para el desarrollo de México y el bienestar del pueblo así vamos a gobernar me da mucho gusto estar con ustedes aquí Álvaro Obregón nos vamos a seguir encontrando vengo a pedirles también que nos sigan ayudando les pregunto ¿nos van a seguir apoyando? ¿no? tenemos que convencer a más gente informarle a la gente sobre nuestras verdaderas intenciones para que no haya distorsiones para que no haya engaños no haya mentiras que no pase lo del 2006 que a muchos los engañaron diciendo que yo era un peligro para México muchos se creyeron de que íbamos expropiar que íbamos a afectar a los que tienen más recursos económicos hay que decirle a la gente que eso no es cierto que nosotros lo que queremos es que haya honestidad que haya justicia y lo que queremos es fortalecer también y sobre todo los valores morales culturales espirituales por eso hablamos de una república amorosa porque tenemos que insistir mucho en el amor a la familia en el amor al prójimo en el amor a la naturaleza en el amor a la patria eso es lo que significa nuestro movimiento yo les pido a todas a todos ustedes que nos ayuden a informar quiero decirles que nos estamos organizando como nos estamos organizando desde hace algún tiempo estamos pidiéndole a la gente así como ustedes que ya han tomado conciencia de que cada uno de ustedes cada mujer cada hombre cada jefe de familia jefa de familia que está consciente de la necesidad de un cambio y nos tiene confianza que nos ayude como protagonista del cambio verdadero que tiene que hacer un protagonista del cambio verdadero tiene el encargo la tarea de convencer a cinco ciudadanos más queremos tener ya para marzo el año próximo cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero para que si cada uno se hace cargo de convencer a cinco se pueda contar con veinte millones de ciudadanos y así volver a ganar la presidencia de la república ya sabían ustedes de este plan bueno los que no tenían información les pregunto ¿nos pueden ayudar como protagonistas del cambio para convencer a cinco ciudadanos más a ver que levanten la mano los que van a ayudar eso es y denle la garantía a la gente que tiene dudas de que esto es en serio denle la garantía de que yo no